La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer y el corazón me empuja hasta el infierno al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien que no cometa esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te vas a llorar Te vas a sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció No me grita la conciencia Que no se ponen de acuerdo La conciencia y la razón